Para que exista más presupuesto a las privadas, no tiene que tener un cine. Basta de ajuste y de abandono, basta de toda insumibilidad. Avancemos compañeros, compañeras, que luego va a pasar el sonido. ¡Vamos! 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 Dejamos pasar el sonido, compañeros, compañeras, un poquito para el costado. Dejamos pasar. Omar Gutiérrez, Villanca Filó, hoy las maestras te vamos a demostrar que las escuelas no son seguras Por eso vamos a luchar para que expirte más presupuesto a las privadas no tienen que subsidiar a la justicia y de abandono Pasa de toda impunidad Omar Gutiérrez, Villanca Filó, hoy las maestras te vamos a demostrar que las escuelas no son seguras Por eso vamos a luchar para que expirte más presupuesto a las privadas no tienen que subsidiar a la justicia Y de abandono, pasa de toda impunidad Omar Gutiérrez, Villanca Filó, hoy las maestras te vamos a demostrar que las escuelas no son seguras Por eso vamos a luchar para que expirte más presupuesto a las privadas no tienen que subsidiar a la justicia y de abandono Pasa de toda impunidad Omar Gutiérrez, Villanca Filó, hoy las maestras te vamos a demostrar que las escuelas no son seguras Por eso vamos a luchar para que expirte más presupuesto a las privadas no tienen que subsidiar a la justicia y de abandono Pasa de toda impunidad Omar Gutiérrez, Villanca Filó, hoy las maestras te vamos a demostrar que las escuelas no son seguras Por eso vamos a luchar para que expirte más presupuesto a las escuelas no tienen que subsidiar a la justicia y de abandono Por eso vamos a ver Por eso vamos a luchar para que expirte más presupuesto a las escuelas no tienen que subsidiar a las escuelas no tienen que subsidiar la justicia y de abandono Por eso vamos a luchar para que expirte más dope ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Se lo hace con la de nubes ¡Gracias! ¡A que es la extinción de este gobierno que abandonó! Ahora que estamos todos, ahora que estamos todos Ahora que escuchen bien, ahora que escuchen bien Queremos plan de lucha en todo Neuquén, todo Neuquén Queremos plan de lucha en todo Neuquén, todo Neuquén Ahora que estamos todos, ahora que estamos todos Javier, amor, escúchame, que hable, escúchame Queremos plan de lucha en todo Neuquén, todo Neuquén Queremos plan de lucha en todo Neuquén, todo Neuquén Le contamos que la conducción provincial de Tierra A la ciudad de Tierra A la ciudad de Tierra A la ciudad de Tierra Le diga el derecho expresante A la ciudad de Tierra A la ciudad de Tierra No lo ha convertido en narra Está en el corazón Lucha es lo... A toda la ciudad de Tierra F foot en p Renteras ¿Estamos cánteres? Cuatro en el Vistano ¡A la ciudad de la ciudad! Se conynn �ach En el mundo Este es el trabajo Lucha para lasгуones ¡Ale! 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 ...y ahora las maestras se las vamos a cobrar. Enorme columna de las seccionales de Aten Capital, Aten Blotier, las escuelas con sus banderas, carteles de justicia por Mónica, María Viniculá, carteles exigiendo a escuelas seguras. Cuando se salió a luchar, cuando se salió a luchar, no vino ni la gente, no vino ni la gente, y por eso nos hicimos la maestra fingecer. Cuando se salió a luchar, cuando se salió a luchar, no vino ni la gente, no vino ni la gente, y por eso nos hicimos la maestra fingecer. Cuando se salió a luchar, cuando se salió a luchar, no vino ni la gente, no vino ni la gente, y por eso nos hicimos la maestra fingecer. Cuando se salió a luchar, cuando se salió a luchar, no vino ni la gente, no vino ni la gente, y por eso nos hicimos la maestra fingecer. Ay aé, 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 aé. ¿Les gusta el piquete a las mazas? Ya va a venir, ya va a venir. Estas son piqueteras verdes. Yanca Filo, Yanca Filo, no te lo decimos más Si no arreglan las escuelas, no vamos a trabajar Yanca Filo, Yanca Filo, no te lo decimos más Si no arreglan las escuelas, no vamos a trabajar Yanca Filo, Yanca Filo, no te lo decimos más Si no arreglan las escuelas, no vamos a trabajar Que vergüenza, que vergüenza, que vergüenza que vendrá Nuevamente la se espera, sin un paro nacional Que vergüenza, que vergüenza, que vergüenza que vendrá Nuevamente la se espera, sin un paro nacional De una ser también que no es buena figura Nuevamente la se espera, sin un paro nacional Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.